Alessandro Lecchio vuelve poco a poco, a su vida habitual tras el fallecimiento de su hijo Alex. Alessandro Lecchio vuelve poco a poco, a su vida habitual tras el fallecimiento de su hijo Alex. María es el gran apoyo de Alessandro en estos complicados momentos en los intenta superar la pérdida de su hijo mientras va retomando su vida cotidiana, esta semana ha regresado a su trabajo en televisión e intenta mantenerse activo y seguir con sus actividades habituales para ocupar su tiempo por difícil que le resulte. El pasado miércoles, Alessandro regresó, por primera vez tras la muerte de Alex, a su trabajo como colaborador televisivo en el programa de Ana Rosa, donde la presentadora le arropó en su reaparición televisiva más complicada, estamos muy contentos de tenerte aquí. Sabemos que estás haciendo un esfuerzo enorme, pero también hay que salir un poco. A lo que Alessandro respondió, absolutamente. Muchas gracias, con la voz quebrada, antes de ponerse manos a la obra y participar en el debate de supervivientes. Alessandro llegó cabizbajo y con semblante triste a las instalaciones de Mediaset, aunque una vez en el plató del programa trató de mostrar su mejor cara, ya sin mascarilla, y mantenerse fuerte en este primer día de vuelta a la televisión. Mostró una gran entereza y acogió con agrado las palabras de Joaquín Prat, con especial cariño damos la bienvenida porque la vida sigue y uno tiene que ir reincorporándose de manera paulatina a la normalidad, a nuestro querido compañero Alessandro Lequio. Antes de terminar su intervención televisiva, Lequio tuvo incluso unas palabras de agradecimiento por la cantidad de muestras de cariño que ha recibido, son momentos en los que ni siquiera sé cómo decir gracias pero gracias. Tras lo que Ana Rosa apuntó lo peor ya ha pasado. Alessandro Lequio, en su vuelta a la televisión, son momentos en los que no sé ni cómo decir gracias pero gracias, en hola. Alessandro Lequio se refugia en el recuerdo de su hijo de la mano de su hija fuera de los platós, Alessandro se refugia en sus dos grandes pilares, su mujer, María Palacios que se ha convertido ahora más que nunca en su gran apoyo, y su hija Ginebra con la que le hemos visto de la mano paseando por los alrededores de su domicilio madrileño y que, a buen seguro, es la mejor terapia para superar estos difíciles momentos. Por otra parte, Alessandro sigue luciendo con asiduidad la camiseta de color azul con una D blanca en el centro, que perteneció a Alex y que ahora él quiere llevar en su recuerdo. La camiseta con la letra de la Universidad de Duque, en Carolina del Norte, donde Alex Lequio obtuvo su doble licenciatura en filosofía y ciencias políticas, era una de las favoritas del hijo de Alessandro y Ana Obregón, y su padre, decidió ponérsela ya en Barcelona, horas después de fallecer Alex, junto con la visera hacia atrás que también solía llevar el joven, y ha seguido haciéndolo tras su vuelta a Madrid, donde se le ha visto de nuevo con esta camiseta mientras paseaba con su hija, en unas imágenes que puedes encontrar en las páginas de la revista Hola, de esta semana, a la venta ya en tu kiosco habitual. La revista Hola, de esta semana, está a la venta ya en tu kiosco habitual. La revista Hola, de esta semana, está a la venta ya en tu kiosco habitual. La revista Hola, de esta semana, está a la venta ya en tu kiosco habitual. La revista Hola, de esta semana, está a la venta ya en tu kiosco habitual. La revista Hola, de esta semana, está a la venta ya en tu kiosco habitual. La revista Hola, de esta semana, está a la venta ya en tu kiosco habitual. La revista Hola, de esta semana, está a la venta ya en tu kiosco habitual.